Sí, ¿qué tal? Susana, amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues no cambia gran cosa el esquema atmosférico del país. Por lo pronto no hay frente frío y el jet subtropical sigue cruzando el país por los estados del norte, provocando tardes ventosas y propagación de nubes que no ocasionan lluvia. Por otro lado, la alta anticiclónica, ahora ubicada en costas desde el Faro de Cabo Corrientes hasta San Blas, Nayarit, favorece cielos claros, ambiente seco e inhibe lluvias en los estados del noroeste, occidente, pacífico sur y altiplano. En el sector oriental disminuyen las lluvias que se venían ocurriendo en días pasados. Sin embargo, el calentamiento superficial y el clujo de aire húmedo procedente del Golfo estarán generando algunas dispersas en el norte de Yucatán, estados del centro, San Luis Potosí, Nuevo León y las más relevantes en el norte de Coahuila. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielo adornado de una preciosa luna llena cayendo al mar. El cielo era claro con ciertas nubecillas translúcidas, pero también con cierto humo en el horizonte por donde sale el sol. Hay un incendio forestal en el oriente hacia el oriente de la desembocada y otro más en Cabo Corrientes cerca de Corrales. Dominarán las condiciones oleadas el resto del día mezclado a ratos con nubes translúcidas. Las temperaturas máximas rondarán los 27 grados y medio cercano a las playas, poco más de 33 grados, algunos kilómetros tierra adentro. La mínima fue de 17 grados en zonas periféricas, 21 grados centígrados en centros urbanos.